A veces me dicen, es que esa casa está muy alejada del casco urbano, 300 metros cuadrados, en alquiler totalmente llano su terreno, tres plantas. Ahora lo enseñamos aquí en pleno centro de Palau Suitepe Amans, la biblioteca nueva la tenemos allá a unos 100 metros y la iglesia a 80 metros. Me he colocado aquí, en el centro de la calle, estoy aquí esperando, no estoy cortando vídeo, tenemos Mercadona a 200 metros y esto es lo que tenemos, como digo, en pleno centro. Vamos a ver la casa, unos 300 metros cuadrados, edificados, en tres plantas, vamos rápido, que se nos cierra la puerta. Tenemos las dos puertas motorizadas, tanto esta como esta. Un gran garaje aquí en planta baja, ahora os lo voy a mostrar, tiene otro acceso a la parte de atrás y ahora sí, venga, cerramos otra vez y vamos para adentro, va, pasar por aquí. Nos encontramos este primer espacio, este pequeño patio de unos 20 metros cuadrados y nos da acceso a la planta superior donde ya tenemos toda la vivienda en una única planta, ahora lo vamos a ver. Mostramos al revés, fijaos los materiales, una casa que ya tiene años pero entonces ya se hizo con su piedra natural, toda esta escalera forrada en pizarra. Aquí tenemos puerta peatonal y puerta acceso vehículos, tanto una como la otra son las dos motorizadas. Pasamos por este lateral, adelante. Y sí, sí, la iglesia, justo ahí, ahí la tenéis. Bueno, pues este espacio, este espacio, como digo, totalmente llano, el limonero, ya veis cómo está, está cargadito. Pero es curioso porque no es un limonero normal, de hecho he visto allá una naranja, no sé si es un injerto, pozo de agua propia, como digo, todo este espacio, ya veis, y qué hiedra tenemos aquí. Vamos a verla, fijaos qué hiedra. Bueno, no hemos venido a ver la hiedra ni la iglesia, nos damos la vuelta y vemos la casa. Estos 300 metros cuadrados, un poquito más, quizá distribuidos de la siguiente manera. Abajo, todo el garaje con zona de lavadero, zona de almacenaje, zona de salas anexas, lo vais a ver. En toda esta planta principal, salón comedor de unos 38 metros cuadrados, habitación principal tipo suite y la cocina de unos 17 metros cuadrados. Aparte hay otras habitaciones y otro baño que ahora veréis. Arriba, un estudio de unos 35 metros cuadrados, una habitación de unos 16, 17 metros cuadrados y un amplio baño que también, como no, os voy a enseñar. Lo vemos al revés, ya veis la zona, estamos en pleno centro, no me canso de decirlo porque esto es lo que se escucha. Este porchecito aquí tapado como zona de tendedero y rodeamos por aquí, vamos de nuevo hacia la calle. Ahora sí, vamos hacia la vivienda. Venga va, subir por aquí, no es de corte, pues este porchecito, un porchecito aquí tipo recibidor exterior. Vemos desde aquí este patio de acceso donde nos hemos situado al entrar, la escalera. Fijaos, su acabado. Y venga, ahora sí, entramos por aquí a una jardinera, la muraneta, aquí la tenemos. Y entramos a su recibidor, su recibidor que nos distribuye directamente hacia salón comedor y cocina, zona de noche habitaciones. Y aquí tenemos esta pequeña habitación, salita tipo despacho. Esta es chiquitita, unos 6 metros cuadrados. Y nos da aquí, directamente a la calle. Vale, giramos por aquí, volvemos al recibidor con este gran armario empotrado que tenemos aquí en el acceso. Su videoportero, tal cual si giramos vemos aquí, dirección hacia la zona de noche, pues este otro armario guardando este rincón. Y aquí el salón comedor aproximadamente, como he dicho, unos 38 metros cuadrados, más o menos. Hace un poquito de contraluz porque se ha nublado y tenemos la luz un poco complicada, aparato y acondicionado. La cocina que ahora la vemos, acceso a planta superior. Ahora vamos a su balcón y nos venimos por aquí. Esta gran cocina con su chimenea. Una chimenea en fuego a tierra, directamente aquí. Cocina, como he dicho antes, de unos 17 metros cuadrados. Y justamente aquí, en esta esquinita, tenemos un poquito incluso de despensa. Vale, giramos, la veis tal cual. Hago así para que veáis salida a exterior a esa terraza. Vemos esta chimenea, acceso al salón comedor, directo, sin pasillo. Por cierto, ahora hablaremos del precio, ¿vale? Ahora hablaremos de su precio. Primero la vemos. Vuelvo a decir, la zona en pleno centro. Esto es lo que tenemos. Salón comedor, la terraza es ancha, es un balcón, vaya de unos, más o menos, metro sesenta o así de la acera, habitación principal. Y por aquí nos rodea y nos finaliza justamente aquí donde tenemos las máquinas del aire acondicionado. Lo vemos al revés y esto es lo que tenemos. Y nos vamos directos, que se nos alarga esto mucho, a la zona de noche. Dejamos aquí el recibidor tal cual. Y a la izquierda, habitación tipo suite, antes nos encontramos este vestidor con su buen espejo. Todo este armario aquí, acabadito hasta arriba, todo esto. Aquí tenemos la habitación tal cual, con salida, como he dicho, al balcón. Y su baño, es un baño tres piezas, con plato de ducha. Aquí tenemos estas dos piezas y aquí su plato de ducha. Como no, pues exterior a uno de los laterales. Seguimos hacia allá. Vamos al resto. Dos habitaciones más tenemos en esta planta. Me he dejado la puerta abierta. Cerramos otro aparato de aire acondicionado. Justo aquí, habitación doble, de unos once metros cuadrados, con su pequeño armario empotrado. Justo aquí, hago así para no cortar el baño de frente, que lo vemos ahora. Y aquí otra habitación más o menos como la anterior, también con su armario. Justamente aquí lo vemos al revés. Y entramos al baño. Es un baño antiguo, de origen, pero está muy bien conservadito. Para la época, pues como un material muy bueno. Ya veis lo que tenemos. Eso sí, el plato de ducha ya se cambió. Con el radiador de toallero. Aquí su plato de ducha bien cómodo, con buena ventana al exterior. Y lo vemos al revés porque ya se puso sus dos picas, sus lámparas. Fijaos. Y aquí si cerramos la puerta, pues vemos todo este armario para almacenaje. He pensado, porque a veces también pienso, que se me ha alargado mucho el vídeo. Llevamos seis minutos y medio. Esto hay mucho para enseñar. Con lo cual, en el siguiente vídeo, lo cortamos aquí. Y haré otro donde enseño todo el estudio de arriba. Atentos qué bar que tienen. Ya lo veréis. Y la parte de abajo, que es interminable. Todo lo que tiene esta planta, abajo. O sea, ya lo veréis, ¿vale? Precio, por cierto, sí que lo digo. Porque os he dicho que lo diría en este vídeo. 1.600 euros. Atentos al siguiente vídeo. Dar la seguir para que no os lo perdéis porque lo lanzo en nada. Nos vemos.